Nada está saliendo bien en este lugar ¿Qué? ¿Escucharon eso? Oye, tú ¿Ah, sí? Dime ¡Ah! ¡Muestra, te atacaremos! Ve con cuidado ¿Qué acercaré? ¿Estás bien? Digamos que sí ¡Joder, intrusos! Buenas noches, caballeros ¡Armas arriba! Bueno, podría ser peor ¡Espera, espera! ¡Baja el arma! Deberíamos confiar en... ¡Oh, carajo! ¡Va a la verga! ¡Cuidado! ¡Pues toma! ¡Mierda, aquí tienen armas! ¡Cuidado, esquiviré, amigo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Yo me encargo de esto! ¡Esto no puede más! ¡Anda! ¡Toma! ¡Aito! ¿Qué fue eso? Algo nos... Nos acecha... ¡Madre, qué es eso! ¡Qué conveniente! ¡Qué cargarnos pasa! ¡A correr, a correr! ¡Socóganos! ¡Menos! ¡No seas estúpido! ¡Sale ahí! ¡No seas estúpido! ¡Toma! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!